¡Hola, mam! Está buenísimo el arroz con leche este. Es que estaba bueno, ¿sí? ¡Ponme más! ¿Qué no queda? Que nos lo hemos arreado entero. Es que estaba bueno, ¿sí? Pues ¿sabes cuál es el truqui? Que en vez de canela le he echado María Jesús. ¿María Jesús? Sí, María Jesús. Es una hierba que ha plantado la abuela que se llama como yo. ¿Sí? ¡Ay, Dios! ¿Qué va a pasar, Yaya? Pues ¿qué va a pasar? ¿No dices que te ha gustado? ¡Eva! ¿Qué llaman? ¿Ya abro yo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un policía, un policía. Buenas noches. Tenemos sospechas de que en esta casa hay una plantación de María. De María no, de María Jesús. ¿Quién es María Jesús? Yo soy María Jesús. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué cosa ríes? Perdone ustedes, ¿se están riendo de mí o es una estrategia para disimular que aquí hay temita? ¡No! ¡No! Aquí la que invita es mi madre. ¡Madre, invítelo! ¡Vítelo! ¿Puedes saber qué están diciendo? ¿Pero se puede saber qué están diciendo? ¡No, lo haces muy bien, Yaya! Bueno, basta ya de cachondeo. Bueno, basta ya de cachondeo. Todo el mundo al cuartelillo. ¡Venga, vamos! Oiga, pero yo soy una anciana inválida. ¿Yo qué daño puedo haber hecho? Bueno, está bien. Usted se queda. Pero lo que más, venga, vamos. ¡Venga, deja eso! ¿Pero dónde vamos? Al cuartelillo, va. ¡Al cuartelillo, va! ¡Venga, nos llevan presos, mola! ¡Ay, abuela! ¡No te han ido a la risa! ¡Venga, va! ¡Gensures! ¡Ají, ají! ¡Ají, ají! ¡Hí, hí, hí, hí! ¡Hí, hí, 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 hí! ¡Hí, hí, hí, hí!